Las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública destacaron el trabajo que se realiza desde el fin de semana en la frontera de Paso Canoas para facilitar el paso de miles de peregrinos. Evidentemente es muy satisfactorio el trabajo que se ha venido realizando desde el día sábado a la fecha. Hemos tenido una interacción de todas las instituciones participantes de manera muy activa, muy certera, muy bien dirigida y coordinada. Lo que nos ha permitido que la atención de los migrantes y los pequeños eventos que hayan salido adicionales a estos sean eventos solucionables en el acto. El viceministro de Seguridad quien está en la zona supervisando todo el operativo es testigo del buen trabajo que se está haciendo tras meses de preparación. Y sin ningún contratiempo o afectación para ninguno de los migrantes. Hemos estado atendiendo a hoy alrededor de más de 176 buses con corte a hoy a las 6 de la mañana. Lo cual nos ha permitido un flujo muy interesante en lo que es la tramitología aduanera y la tramitología migratoria con apoyo, como les digo, a las demás instituciones. Hasta el momento el paso por la frontera es bueno según las autoridades de seguridad. Andamos alrededor de 3.200 personas que han ingresado al territorio panameño procedente de Costa Rica sin ningún problema, con un acompañamiento policial por parte de fuerza pública desde su ingreso hasta ponerlos en la frontera y entregarlos a las autoridades panameñas. En la mayoría de los casos, los peregrinos mostraron satisfacción por las atenciones. Cada una de las autoridades está vigilante de los peregrinos que este martes continuaron su paso hacia Panamá. Migrantes muy complacidos con la atención, muy complacidos con los servicios que se les han dado aquí, temas de agua, temas de salud, temas de algún otro tipo de apoyo. Hemos tenido algunos incidentes menores como cuatro jóvenes que sufrieron un golpe de calor. Estaba el Ministerio de Salud aquí, la caja, que muy acertadamente los atendieron y resolvieron ese problema. Tuvimos un incidente de una peregrina mexicana. Este operativo también continuará cuando se dé el regreso de miles de personas tras la participación en la Jornada Mundial de la Juventud.